Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video para el desarrollo de aplicaciones web con el framework Symfony 2. Bueno, continuamos con esta nueva lección, en sí esta es la lección número 9, en el que vamos a seguir explorando nuevas características referente a este buenísimo framework. Y en esta ocasión, en esta lección vamos a tratar el tema, que realmente es un tema bastante importante, que son las validaciones de los datos. Bien, antes de arrancar con la lección, quiero tomar un pequeño espacio del video para invitarles a que visiten mi blog www.edsonmm.com. En concreto, en esta página, estoy almacenando todas las lecciones del curso, como lo pueden visualizar en este momento. Entonces, de esta manera, ustedes van a poder tener de manera más organizada cada una de las lecciones. También están unos cuantos artículos referentes al tema del framework y también, desde luego, el proyecto, el repositorio del proyecto del curso, que lo podemos ver en esta parte. Entonces, desde acá, ustedes van a ir visualizando y pueden ir también clonando dentro de sus entornos de desarrollo, para ir siguiendo cada uno de los pasos que estamos llevando en cada lección referente al curso. Por otro lado, también pueden seguirme acá en mi cuenta en Twitter, arroba edsonmgoz. Por si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, felicitaciones, no estaría de más. Entonces, acá también me pueden encontrar. Entonces, arrancamos con la lección. Como bien indicaba en la presentación inicial, en esta lección vamos a tratar el tema, un tema bastante importante, que son las validaciones. Así como en los formularios, las validaciones son también una de las tareas más comunes y muy importantes, desde luego, dentro de nuestra aplicación. Antes de almacenar cada uno de los datos dentro de nuestra base de datos, tenemos que verificar que estos datos sean válidos. Y para ello, Symfony nos provee de un componente de validación. Bien, acá yo me encuentro en la documentación oficial del framework, como siempre, la fuente oficial y la fuente más confiable para que nos documentemos referente a las novedades del framework. Y acá también me encuentro en concreto en el repositorio del componente de validación de Symfony. Entonces, ustedes acá pueden ir revisando el enlace, donde acá por separado, como siempre, pueden revisar lo que contiene el componente de validación, ¿no? Acá está con su respectiva documentación. ¿Correcto? Entonces, como les decía, el validador de Symfony es una herramienta poderosa, que se puede aprovechar para garantizar que los datos de cualquier objeto sea válida. Y el poder detrás de esta validación radica en los llamados constraints, que lo podemos ver acá en la misma documentación. Como pueden ver acá, está bastante explicado cómo nosotros podemos incluir nuestras primeras validaciones. Y acá tenemos el apartado de constraints, donde nos especifica que son los tipos de validaciones que nosotros podemos implementar dentro de nuestra aplicación. Es más, acá podemos encontrar una lista de los constraints, que en sí serían como las reglas de validación, que se pueden aplicar a las propiedades o los métodos getters de nuestro objeto. Entonces, así mismo, nosotros podemos realizar las validaciones, tanto en la entidad que estamos trabajando, como también dentro de un controlador. Entonces, Symfony nos da ese tipo de flexibilidad. En este caso, nosotros, en esta lección, vamos a trabajar las validaciones de nuestro módulo de usuarios, como lo tenemos acá, pero lo vamos a trabajar dentro de nuestra entidad. Entonces, si recuerdan, yo estoy trabajando acá, bajo un entorno en la nube, que es llamado Cloud9. Entonces, desde acá estamos desarrollando nuestra aplicación de asignaciones. Entonces, si recuerdan también, en la anterior lección, hemos tratado el tema de los formularios, donde hemos creado nuestro primer formulario para ir agregando nuestros nuevos usuarios dentro de nuestro módulo de usuarios, justamente, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en este caso, yo tengo los campos vacíos dentro de mi formulario y quiero proceder a crear un nuevo usuario? Entonces, si yo le doy acá a crear, inicialmente podemos ver que se activan nuestras validaciones. Pero, ojo, hay que tomar muy en cuenta que acá se están activando las validaciones del lado del cliente, ¿no? Son este tipo de validaciones que nosotros podemos incluir mediante HTML dentro de cada uno de nuestros inputs para nuestro formulario. Entonces, si acá yo me voy al archivo, a mi vista, add.html.twig, podemos nosotros dentro de nuestro formulario agregar un atributo que se llama no validate. Y con este atributo nosotros vamos a impedir, es decir, es como si estuviésemos desactivando las validaciones del lado del cliente dentro de nuestro formulario. Entonces, voy a colocar acá no validate, dos puntos, no validate. Entonces, estamos utilizando la sintaxis de Twig para agregar este atributo. Voy a guardar con control S y si ahora actualizo y si procedo a, en este caso, crear un nuevo usuario, podemos observar que nos va a generar un tipo de error. En este caso es una consulta que se está realizando para la persistencia de datos, en el cual nos va a incluir que no tiene datos que guardar. Entonces, desde luego, nos va a dar un siguiente error donde no puede guardar los datos y los parámetros como nulos. Desde luego, nosotros nuestros campos no lo hemos configurado de tal manera. Si yo voy acá a phpMyAdmin y quiero actualizar nuestros datos, podemos observar que no se ha guardado ningún registro. Es más, acá tenemos nuestro último registro que hemos guardado en la lección anterior. Entonces, no se guardó ningún registro y acá nos dio un error, que no debería ser así. Entonces, voy a ir acá atrás y lo que acá debemos hacer es agregar nuestras validaciones, en este caso, del lado del servidor, con Symfony, que es lo correcto que deberíamos hacer. Entonces, inicialmente, lo que debemos hacer acá es importar el componente de validación y para ello, lo que voy a hacer acá es pegar esta sentencia. Con esto, nosotros estamos importando, como les decía, el componente de validación y los llamados constraints, ¿no? Y estamos poniendo un alias llamado assert para poder acceder de manera más rápida a los métodos de validación de este componente. Entonces, con esto ya tenemos importado dentro de nuestra entidad y ya podemos implementar nuestras reglas de validación. Inicialmente, lo que quisiera acá es validar que ciertos campos no nos permita ingresar los vacíos. En este caso, serían el username, first name, last name, el email también, el password también. Entonces, vamos a proceder a ello. Como les indicaba también, podemos nosotros acceder a los constraints que llegarían a ser tipo las reglas de validación que podemos implementar dentro de nuestra entidad. En el primer caso que nosotros queremos validar, que no nos permite ingresar campos vacíos, podemos utilizar este constraint que es llamado not blank. Y si nosotros accedemos a esto, podemos encontrar un detalle bastante específico y amplio de cómo nosotros podemos implementar este constraint. Entonces, acá incluso hay algún ejemplo de uso donde nosotros simplemente necesitamos agregar, en este caso, el alias que le hemos llamado assert y con el nombre del constraint, que en este caso sería not blank, ¿no? Entonces, si yo copio acá esta regla, lo voy a copiar y me voy a dirigir acá a mi proyecto y a la entidad user.php. Y como bien lo indicaba en el ejemplo de la regla de validación, tenemos que hacerlo mediante las anotaciones. Entonces, si yo acá me posiciono en el campo username, lo que voy a acceder a hacer es colocar el constraint. Voy a pegar acá lo que he copiado desde la documentación y si yo en este momento guardo, voy a actualizar acá mi formulario y si quiero procesar en este momento el formulario teniendo el campo username vacío, podemos observar que se nos activa la validación y nos indica que este valor no debe ser vacío. Entonces, de esta manera nosotros ya estamos validando nuestros campos del lado del servidor con sinfonitos. Entonces, vamos a hacer lo propio con los otros campos que queremos que nos ingresen de manera vacía. Por ejemplo, el campo first name. Entonces, lo propio voy a hacer acá. Voy a pegar la validación que es el constraint not blank. Lo propio podemos hacerlo para el last name si quisiéramos que no se ingrese vacío. Lo mismo para el campo email. Perdón, esto llegaría a ser acá. Y acá un detalle. El campo email debería ser también validado porque nosotros deberíamos validar que el usuario ingrese un email correcto. Entonces, volveremos a la documentación. Voy a volver acá a mostrar los constraints disponibles que tenemos. Y acá podemos encontrar uno, por ejemplo, que nos dice email. Entonces, esta es la regla que nosotros debemos implementar para validar un email. En este caso, podemos hacerlo de esta manera. Podemos ingresar un assert email y acá podemos incluso poner un mensaje personalizado. Pero en este caso lo vamos a hacer mucho más simple. En este caso, lo que voy a hacer es copiar esta misma línea porque prácticamente tenemos que utilizar el alias assert. Pero en este caso vamos a utilizar el constraint email. Y listo. Simplemente necesitamos hacer eso para que nos valide un email completamente válido. Entonces, vamos a continuar con los otros campos. En este caso, queremos que el campo password en este caso también no nos permita ingresarlo vacío. Entonces, voy a copiar acá este constraint que es notplank. Y listo. Ya lo tenemos con esto, nuestro campo password que no nos permite ingresarlo vacío. Finalmente, nos encontramos con el atributo role que si recuerdan, dentro de nuestro formulario es un campo seleccionable entre un tipo de usuario administrador o un tipo de usuario user. Entonces, ¿qué tipo de constraint podemos utilizar en este caso? Si nosotros nos vamos a nuestra lista de constraints, lo que podemos optar por usar es el constraint choice, el cual nos da la opción de elegir entre un valor u otro. Acá podemos observar el ejemplo y acá tenemos nuestro constraint como implementarlo. Voy a copiar esto de acá y vamos a modificar de acuerdo a nuestra necesidad. Voy a volver a mi proyecto y acá abajo lo voy a implementar. Entonces, acá estamos utilizando assert choice y acá le vamos a dar las opciones que requerimos para nuestro campo seleccionable. Si se acuerdan, los campos que nosotros estamos utilizando para este campo seleccionable son estos mismos. tenemos el roleadmin y el roleuser. Entonces, estamos indicando que estos campos únicamente deben ser válidos y no podemos ingresar cualquier otro campo. Por el momento, voy a quitar esta opción del mensaje. Más adelante, eso lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, con esto ya tenemos prácticamente nuestro formulario validado. Hemos hecho que no nos permita ingresar todos los campos de manera vacía. Hemos validado que sea un email completamente válido y también que el campo role podamos seleccionar un usuario, es decir, un tipo de usuario válido entre administrador o user. Entonces, acá voy a volver a acceder acá a mi ruta, a la acción add para que nos actualice el formulario. Si quisiéramos en este momento proceder a guardar o crear un nuevo usuario con los campos asimismo vacíos, podemos observar que ya nos valida de manera correcta cada uno de los campos tal como lo hemos especificado en nuestra entidad user. Entonces, acá ya no nos permite que ingresemos el campo vacío en username, first name, last name, email, password y desde luego el role. Entonces, si acá colocamos, por ejemplo, un campo válido, por ejemplo, en username le vamos a poner Mario, first name Mario, en este caso le vamos a poner como last name Calatayud y vamos a colocar un email cualquiera, por ejemplo, Mario Calatayud. Intencionalmente estoy ingresando un email inválido. Entonces, acá le damos nosotros a create user. Podemos observar que acá nos valida el email y nos dice que debemos ingresar un email válido. Entonces, si yo acá coloco un email válido, vamos a volver a colocar el password y le doy a create. podemos observar que nos ha creado el usuario, pero acá hay un pequeño error. El campo role no los ha guardado como vacío y eso es porque acá en el atributo role no hemos especificado que no nos permita ingresar un campo vacío con el constraint not blank. Entonces, vamos a volver a copiar esto de acá. Obviamente, hemos validado que nos permite ingresar los campos correctos, pero no hemos validado que no nos permite ingresar un campo vacío. Vamos a corregir esta parte. Lo guardamos con control S. Voy a eliminar este usuario desde acá, desde phpMyAdmin. Por el momento, acá tenemos a Mario, lo voy a eliminar. ¿Correcto? Y acá voy a crear un nuevo usuario. Acá mismo voy a crear un nuevo usuario. Entonces, acá voy a volver a probar. Volvamos a probar. Nos valida correctamente. ¿No? Y acá hay un detalle. A ver, vamos a revisar. Nosotros no hemos activado, perdón, no hemos implementado ninguna regla de validación en el campo Active. Y acá no los está validando. ¿Por qué puede ser eso? Revisemos. Acá en el campo Is Active no tenemos ningún constraint de validación. Vamos a revisar nuestra acción Add y nos dirigimos al campo Active. Correcto, correcto. Acá hay un pequeño detalle y eso lo hemos desarrollado al implementar los formularios. Simplemente es que acá estamos implementando e imprimiendo el formulario, el error del formulario con el valor de Roll. Lo estamos repitiendo acá. Y no debería ser así, debería ser con el valor de Is Active. Correcto. Entonces guardamos y ya no nos debería dar este pequeño detalle. Volvemos a probar. y podemos observar que simplemente nos valida los campos que nosotros hemos implementado dentro de nuestra entidad. De esa manera nosotros podemos guardar nuestro usuario ya sea habilitado o deshabilitado. Entonces volvemos a llenar nuestros datos. Voy a colocar aquí Mario, el nombre del usuario, FirstName Mario, LastName, vamos a colocar el apellido, un email, podemos colocar otra vez un email válido, un password, acá vamos a seleccionar el error, es más, no seleccionemos el error. Simplemente para que nos vote la validación, que en este caso el email es inválido y que debemos seleccionar una de estas opciones. Entonces vamos a colocar un email válido, acá lo tenemos, repetimos el password y voy a seleccionar un error, en este caso User. Lo puedo dejar como habilitado el campo Active o deshabilitado y si voy a crear error, en este caso nos tendría que generar un usuario totalmente válido. Y listo, podemos observar acá al final que el usuario Mario se nos ha creado de manera correcta. Pero acá hay un pequeño detalle, si yo voy y vuelvo a mi formulario para crear un nuevo usuario y quisiéramos crear un usuario con el mismo username y con el mismo email, esto nos los va a permitir. Hagamos la prueba. Voy a colocar un username Edson, voy a colocar si queremos el mismo first name y el mismo last name, voy a colocar un email que ya existe dentro de nuestra lista de usuarios, coloco cualquier password, voy a colocar un run y si le doy a crear el nuevo usuario, podemos observar acá que el usuario Edson lo ha creado sin ningún problema, pero esto no debería suceder, ya que estamos utilizando y creando un usuario con el mismo nombre en el campo username y con el mismo email, en este caso en el campo email. Entonces, para ello lo que debemos hacer es validar que estos campos sean necesariamente únicos. Y para ello lo que vamos a hacer es importar un nuevo constraint que es el llamado unique entity. Necesariamente para esto voy a volver acá al archivo user.php que es mi entidad, debemos importar la siguiente constraint. Voy a pegar esto acá y como podemos observar estamos volviendo a importar el componente de validación, en este caso a partir de doctrina y estamos utilizando el constraint unique entity. entonces ¿qué debemos hacer para posteriormente validar cada uno de nuestros campos? Debemos hacerlo también mediante las anotaciones y lo tenemos que hacer en la cabecera de la clase de nuestra entidad. Entonces puedo hacerlo acá mismo y lo que voy a hacer es llamar al constraint unique entity. Acá debemos empezar con un arroba correcto. entonces llamamos al constraint unique entity y dentro de paréntesis nosotros tenemos que llamar al tipo de campo que nosotros queremos validar como único en este caso es username. Lo propio debemos hacer para el caso del email. Voy a quitar esto acá y vamos a colocar el campo que queremos que también lo valide como único. En este caso email. Voy a guardar estos cambios y si acá ahora voy a crear un nuevo usuario voy a inicialmente eliminar el usuario que ha creado duplicado que lo hice intencionalmente voy a actualizar mi formulario y si acá yo quiero ingresar un mismo nombre en este caso username como edson voy a colocar estos otros nombres podemos colocar un mismo email como lo estábamos haciendo hace un momento seleccionamos un rol cualquiera en este caso user y si le doy a crear el nuevo usuario podemos observar que ya nos valida el campo único tanto en campo username como en el campo email la verdad que es bastante interesante y bastante sencillo de implementarlo lo único que debemos hacer acá es revisar la documentación oficial del framework viendo cada uno de los constraints que necesitamos y requerimos para validar nuestros campos entonces acá para verificar voy a colocar otro nombre digamos rodrigo voy a colocar otro first name voy a colocar otro apellido por ejemplo amadeo voy a colocar un email válido que no exista en nuestra base de datos rodrigo.com un password un role que ya lo tenemos seleccionado vamos a ponerlo como active y si en este momento procedemos nuestro formulario podemos observar que ya se nos creó de manera correcta el usuario rodrigo verificamos nuevamente y si quisiéramos crear otro usuario con el mismo nombre voy a colocar aquí otros datos esto no va a interesar por el momento voy a colocar si deseamos otro mail para que así nos valide solamente el campo username seleccionamos un role y si le doy a crear tampoco nos va a permitir porque ya existe el usuario rodrigo que lo hemos creado anteriormente entonces con esto ya tenemos prácticamente validado de manera correcta nuestro formulario no permitiendo que ingrese campos vacíos también estamos validando de manera correcta el campo email y estamos validando que campo username y el campo email sean únicos y eso es lo necesario para tener nuestro formulario en orden y correctamente funcionar entonces con esto se habrán dado cuenta lo esencial que es esta lección ya tenemos completamente funcional nuestro formulario para crear nuestros nuevos usuarios bueno para finalizar esta lección quiero tocar un tema bastante importante encima es que un tema es una corrección si nosotros acá pueden observar nos encontramos en el formulario voy a volver a actualizar un nuevo formulario acá lo tenemos tenemos el formulario para ir creando un nuevo usuario si nos fijamos acá en la ruta podemos ver que se nos está creando con la acción add para crear un nuevo formulario pero si ustedes recuerdan también hemos creado dentro de nuestro controlador voy a abrirlo acá user controller inicialmente hemos creado nuestra acción add como lo tenemos acá pero también hemos creado nuestra acción create para procesar el formulario entonces que pasa si yo por alguna razón quiero manipular esta esta url y le ingreso create podemos observar que nos da un error entonces esto no debería suceder es más voy a volver acá atrás que pasa si nosotros queremos enviar como inicialmente les indique el formulario vacío obviamente ya lo tenemos correctamente validado pero si se fijan acá en la dirección se nos ha redirigido a la acción create porque este no permite procesar el formulario y se queda en esta acción pero en este momento que pasa si yo quiero actualizar así mismo nuestro formulario nos vuelve a dar el mismo error entonces esto no debería suceder para ello lo que vamos a utilizar es una redirección y este es un concepto también de symphony que lo podemos observar también en la documentación oficial en concreto dentro de este apartado que es redirect usando una ruta entonces nosotros desde nuestro archivo de routing podemos configurar una ruta para una redirección en este caso nos da un grandioso ejemplo tomando la idea de wordpress donde nosotros a partir de una ruta inicial podemos redireccionarlo a otra y eso es lo que vamos a hacer acá que si en este caso nosotros queremos acceder a create automáticamente nos redireccione a la acción correspondiente y válida que es la acción as entonces vamos a hacerlo acá para finalizar desde nuestro archivo routing.iml y acá lo que vamos a hacer es crear una nueva ruta voy a copiar esto de acá simplemente para modificarlo y esto lo voy a llamar mmuser y lo vamos a llamar redirect as para diferenciarlo de las otras posteriormente tenemos que colocar el campo path e indicarle la ruta que nosotros queremos iniciar en este caso llegaría a ser la ruta que nosotros accedemos accidentalmente por así decirlo que se llama create posteriormente nosotros tenemos que agregar el campo default voy a acá identar de manera correcta y le vamos a indicar a la acción a la que queremos acceder si es que nosotros ingresamos exógnamente a create para ello debemos seleccionar el bundle que en este caso es mmuserbundle la entidad que en este caso es user y que nos redirija a la acción add correcto posteriormente debemos ingresar la opción path user add porque queremos que nos redirija a esta acción y finalmente vamos a utilizar el valor permanent siempre lo vamos a poner en true entonces guardamos esto y si acá volvemos a nuestro formulario voy a acceder desde el menú a new user correcto lo tenemos bien cargado hasta el momento pero que pasa si mediante la url yo quiero acceder a create podemos observar que automáticamente se nos ha redireccionado a la acción add de nuestro formulario obviamente acá no los muestra como create pero lo que nos importa es la redirección que está realizando symphony internamente probemos con el caso de validaciones voy a volver a cargar correctamente mi formulario quiero que se fijen bien en la ruta en la parte de la url lo tenemos como add voy a procesar mi formulario como campo vacío nos los valida de manera correcta y si se fijan en la ruta tenemos como create pero acá que pasa si accidentalmente lo quiero actualizar de esta manera podemos observar que nos redirecciona de manera correcta a nuestra acción add del formulario entonces ese era un detalle más que yo quería cubrir con este tema de las redirecciones y de que modo también aprendemos un concepto más de symphony lo propio vamos a hacerlo más adelante cuando nosotros queramos editar nuestro usuario correcto entonces esto sería todo por este video y hemos hecho un paso más y hemos conocido nuevas características de symphony 2 espero que les haya sido bastante útil no olviden revisar todo el contenido dentro de mi blog no olviden revisar clonar darle start al repositorio del proyecto después de grabar este video voy a subir los cambios que hemos hecho en esta nueva lección y para cualquier duda sugerencia felicitaciones ánimos de lo que quieran pueden revisar y seguirme en mi cuenta en twitter arroba edsonmgoz entonces eso sería todo por este video y conmigo nos vemos hasta la próxima más chau Gracias por ver el video.